Muy buenos días, comunidad metalúrgica, bienvenidos al curso de metalurgia extractiva. Mi nombre es Oscar Díaz Restrepo Aena, profesor de la Facultad de Minas de la Universidad Nacional de Colombia en la sede media. Vamos a hacer un curso en varias sesiones, en ellas vamos a estar definiendo los temas más importantes, los tópicos más importantes en términos de metalurgia extractiva. Quiero presentarles los detalles que tienen que ver con los procesos extractivos que son más importantes para la industria minera y los diferentes metales. Bienvenidos entonces a este curso, hoy es la primera clase y vamos a hacer una serie de programas que nos permitirán conocer un poco más sobre los aspectos más importantes. Se trata de una industria muy importante a nivel mundial porque es la que nos provee los metales en general, a partir de los minerales que existen en la naturaleza y que de esta manera podamos desarrollar claramente los conceptos que nos sirven. El curso está pensado para estudiantes de ingeniería metalúrgica, ingeniería de minas y metalurgia, ingeniería de materiales y para todos aquellos que tengan los principios básicos de mineralogía, fundamentalmente ciencia de materiales, que nos permita también tener mejor aprovechamiento de los minerales de su transformación. En esta imagen tenemos una presentación de cómo las plantas metalúrgicas se alimentan de los concentrados provenientes de los procesos mineralúrgicos, beneficios minerales y cómo podemos realizar, cómo podemos hacer para hacer su transformación. Básicamente estamos diciendo que la metalurgia es aquella área de la industria que se encarga de la extracción de los metales, su transformación a partir de un concentrado de minerales. Estamos hablando que tenemos fundamentalmente diferentes tipos de concentrados y todos ellos se transforman por procesos de diferente tipo, procesos pirometalúrgicos, procesos hidrometalúrgicos, procesos electrometalúrgicos, incluso cabe una clasificación adicional o un proceso adicional que son los procesos biometalúrgicos. Sin embargo, hay mucha gente que lo que hace es que combina los procesos bio con los procesos hidro, entonces hablamos de biohidrometalúrgicos. Pero digamos que ese es un poco el concepto, esa es un poco la idea que queremos dar. Entonces vamos a decir que si el proceso de transformación química del concentrado, o sea tenemos un concentrado y lo queremos transformar químicamente, entonces ese proceso se llama, en función de la vía, pues toma un nombre. Entonces si el proceso se realiza a alta temperatura, utilizamos una vía que se llama la vía pirometalúrgica. Si los procesos se realizan en solución acuosa, es decir, yo hago la transformación del concentrado de un mineral a un producto distinto, por la transformación química la hago en solución acuosa, entonces decimos que ese proceso se llama un proceso hidrometalúrgico. Y si lo que hacemos es utilizar energía eléctrica a través de una celda electrolítica donde tenemos un cátodo y un ánodo en medio de un electrolito, entonces decimos que esa vía es la vía electrometalúrgica. Decíamos también que yo puedo utilizar elementos vivos como las bacterias, los virus, los hongos, incluso nematodos que permiten transformaciones químicas, entonces esa vía la llamo la vía hibiometalúrgica. Como muchas veces esa vía se realiza en solución acuosa, entonces podemos decir vía hidro, biohidrometalúrgica. Que ese es un poco pues el tema en el que estamos hablando. Entonces, ¿de dónde partimos fundamentalmente? De los metales que se encuentran en la naturaleza. Entonces, los metales tienen un comportamiento, perdón, representan del orden del 80% de los elementos de la tabla periódica de la naturaleza y pues digamos que se encuentran ubicados en los niveles, en los grupos unidos de la tabla periódica de los grupos unidos A, 3A y 4A en general y los elementos de transición. Esos son los que llamamos los metales. Y una característica importante es que se encuentran, ellos no se encuentran en la naturaleza de manera individual, de manera aislada, sino formando grupos, grupos mineralógicos que son los que nos permiten su obtención por la extracción minera. Entonces, de los grupos más importantes que tenemos, los grupos de elementos metálicos que tenemos fundamentalmente son los óxidos, digamos que son el grupo de elementos más importantes junto con los sulfuros. Entonces, óxidos y sulfuros como óxidos de hierro, en general óxidos de aluminio y sulfuros como sulfuros de cobre, sulfuros de plomo, sulfuros de zinc, que son digamos los más representativos. En algunos casos tenemos metales libres, como en el caso de los metales nobles, oro y plata, y el grupo de platino, que son estos. Entonces, son muy importantes, pero se encuentran como metales libres, en algunos casos asociados a la estructura cristalina de otros, sobre todo los sulfuros. Y adicionalmente encontramos metales en diferentes agrupaciones mineralógicas como fosfatos, como carbonatos, como silicatos o cloruros. Cloruros, fundamentalmente aluros, que son cloruros de halógenos, como cloruros, que están por aquí, cloruros de sodio, cloruros de potasio. Podemos encontrar estructuras de carbonatos, como carbonato de calcio, carbonato magnesio, algunos carbonatos metálicos. Y también vamos a encontrar un grupo muy, muy importante, que son los silicatos. Los silicatos son grupos de estructuras metálicas acompañados de sílice y alumina, sobre todo aluminos silicatos, que tienen, digamos, un grupo de clasificación bastante complejo. Bueno, digamos que ese es un poco el tema. Entonces, ¿en qué consiste nuestro trabajo? Consiste fundamentalmente, identificando los minerales en sus respectivos grupos, hacer su transformación. Bueno, vamos a mirar el caso de metales de interés, por ejemplo. Metales de interés como el cobre. El cobre, la meta más importante del cobre es la calcopilita, que es un sulfuro complejo, que tiene cobre, hierro y azúcar. Digamos que este es el producto más importante para obtener cobre. Es un sulfuro. ¿Cuál es el papel de la metalurgia? Nosotros como metalurgistas tenemos que hacer. Obtener el cobre de aquí. Entonces, nuestro proyecto, nuestro proceso, fundamentalmente consiste en eliminar el cobre, perdón, separar el cobre, eliminando el hierro y el azufre. Digamos que ese es un ejemplo de lo que nosotros estamos haciendo. Sulfuros hay de muchos tipos, uno de los más comunes, calcopilita, calcosina, espalerita, galena. Galena es un sulfuro de plomo, espalerita es un sulfuro de zinc. Tenemos un sulfuro de hierro como la pirita, sulfuro de mercurio como el sinabrio, sulfuro de molibdeno como la molibdenita y sulfuro de antimonio con la esterina. Digamos que eso es un grupo bastante representativo que nos permiten obtener metales como el cobre, como el zinc, como el plomo e incluso como el mercurio, aunque hoy en día poco se extrae el mercurio a partir del sinabrio. Entonces digamos que son minerales que proveen los elementos metálicos de interés. Dentro del grupo de los óxidos, los más importantes fundamentalmente son los óxidos de hierro, quizás el más importante de todos es las matitas óxidos de hierro, pero también existen otro tipo de óxidos como la magnetita, la imelnita que es una mezcla de hierro y titanio, la oxita que es una mezcla, un óxido hidratado digamos, de aluminio. Tenemos estaño, tenemos magnesio, tenemos cuarzo, aunque el cuarzo, pues el silicio no es exactamente un metal, pero digamos que forma una estructura muy interesante de óxidos muy típicos y que acompañan en la naturaleza de manera importante los minerales. En la naturaleza los óxidos son muy abundantes, recordemos la composición de la corteza terrestre, fundamentalmente son óxidos, la corteza terrestre digamos en su estructura está compuesta fundamentalmente por sílice y alumina en los noventa y tantos por ciento, 95, 96 por ciento, silicio de aluminio en forma de óxido, entonces tenemos sílice y alumina, sílice y alumina y adicionalmente hematita como componente de hierro, también tenemos óxido de calcio, óxido de magnesio, óxido de sodio, óxido de magnesio, óxido de titanio, digamos que esos son los elementos metálicos oxidados más comunes que se encuentran en la naturaleza, eso pues es uno de los digamos de los grupos mineralógicos más importantes. Nosotros partimos de él, vamos a partir de ellos fundamentalmente. Así como están los ruburos y así como están los óxidos, tenemos los aluros, grupos muy importantes porque ahí vamos a encontrar las mezclas de los elementos halógenos del grupo 7 mezclados con elementos alcalinos como el sodio, el potasio, el magnesio incluso, el calcio que nos presentan elementos como la florita, como la alita, florita misma que son elementos muy importantes y además las fuentes para obtención de sodio, para obtención de potasio, magnesio, digamos en general. Y dentro del grupo de los silicatos también encontramos unas agrupaciones muy importantes para la obtención de los metales y ahí encontramos pues muchos grupos como las mismas arcillas, entre ellas encontramos la caolinita, un grupo importante, encontramos los feldespatos, encontramos mezclas importantes para la industria cerámica en general, además los silicatos tenemos sulfatos, carbonatos, sulfatos que existen naturalmente en la materia, que existen naturalmente. Entonces la actividad minera fundamentalmente lo que hace es extraer y concentrar. O sea, sacamos las minas, determinamos con nuestra mirada geológica, podemos identificar aquellos yacimientos de interés, los procesos mineros, la extracción minera lo que hace fundamentalmente es extraer un mineral de su sitio de origen a una determinada concentración y lo llevamos a las condiciones fundamentales, digamos de enriquecimiento a través de procesos mineralúrgicos, o sea lo que es mineral processing, beneficios minerales, procesamiento minerales, hacemos los procesos de reducción de tamaño a través de titulación, clasificación, molienda y concentración, todos ellos, todo este tipo, todo este grupo de materiales lo que hacemos es concentrar, ¿de acuerdo? Entonces concentramos sulfuros, concentramos óxidos, concentramos aluros o cualquier otro tipo de productos como los silicatos, carbonatos, sulfatos que generan todos ellos. Y esa es la clave para hacer el proceso de transformación metalúrgica. Ahí es donde nosotros hacemos la transformación metalúrgica en las diferentes vías, ya sea vía seca o vía húmeda. Vía seca, procesos pirometalúrgicos o vía húmeda, procesos hidrometalúrgicos, electrometalúrgicos o biometalúrgicos. Entonces, los procesos de transformación de metales, digamos que son complejos en la medida que tienen una serie de pasos, como por ejemplo los productos pirometalúrgicos que tienen procesos de calcinación, procesos de tostación, procesos de volatilización, fusión, volatilización y finalmente el afino o la consideración final para darle la pureza que esos mismos elementos, que esos mismos productos necesitan. Y además de eso, pues existen muchas vías. Lo que pasa es que la vía no es única. Yo básicamente lo que tengo que hacer son procesos de transformación. Por ejemplo, un carbonato, vamos a pensar que un carbonato es calcio. La caliza, la caliza, como caliza su utilidad no es mucha. Pero yo sé que la caliza es una materia prima fundamental para la industria del cemento. Entonces lo que hago es un proceso de calcinación. La calcinación, ya lo veremos más adelante en este curso, implica la transformación por desagregación térmica. Es decir, yo le aplico una transferencia de calor en un horno fundamentalmente y vamos a transformar el producto de carbonato a óxido. Eso me lo hace la calcinación. ¿De acuerdo? Transformo completamente el material. Pero también lo puedo hacer a partir de un sulfuro. O sea, yo puedo tomar un sulfuro, un sulfuro de plomo, un sulfuro de zinc, un sulfuro de cobre, cualquiera de ellos. Y le voy a hacer un proceso de transformación química donde el sulfuro lo convierto en óxido. Es decir, paso de sulfuro de zinc, por decir algo, en presencia de oxígeno en un horno y voy a obtener óxido de zinc más un gas. Ese gas puede ser CO2 fundamentalmente. Es decir, una mezcla diferente. Entonces el proceso se llama tostación. Lo que pasa es que la tostación puede hacerse de muchos tipos. Si mi producto final es un óxido, como acabamos de decir, entonces yo voy a obtener óxido de zinc, partiendo de sulfuro de zinc. Entonces hay una tostación que se llama tostación oxidante, que es la que tenemos acá. Pero también esa no es la única vía. Yo puedo llegar y partir del sulfuro y hacer una transformación a un sulfato. Entonces esto va a ser una tostación que le llamo sulfatante. Y así sucesivamente, en función del producto que quiero obtener, voy a obtener tostación clorurante, tostación aglomerante, tostación reductora, tostación sinterizante. Es decir, tengo un panorama bastante amplio en términos de la tostación. De la misma manera, si yo quiero hacer un proceso de separación, por decir alguna cosa. Es decir, yo tengo un producto que quiero fundir. Por ejemplo, estoy haciendo la metalurgia del hierro. En la metalurgia del hierro estoy utilizando el horno alto. En el horno alto, yo voy a hacer un proceso de fusión, donde voy a obtener, fundamentalmente, un fundido, que lo voy a llamar arrabio, y otro fundido, donde tengo aquellos metales que no me interesan, en una condición química diferente. Entonces tengo el metal fundido, que lo llamo arrabio, y tengo la escoria en la parte superior, que fundamentalmente son óxidos y silicatos. Entonces hago un proceso de fusión, porque tengo un producto fundido. Esa es la fase, tengo la fase del hierro. Bien, cuando tengo un proceso de fusión en ejecución, pues puedo llegar a tener muchos tipos de fusión en función de lo que yo quiero obtener. Entonces puedo tener funciones reductoras, ultra reductora, en el caso en que estoy llevando hasta el extremo la reducción. Recuerden que cuando hago una reducción, también simultáneamente hago una oxidación. Pero entonces, en función de como lo quiero lograr, voy a tener diferentes tipos. Reductora, ultra reductora, neutra, oxidante, en general. Y de la misma manera, de la misma manera en la que hago la fusión, también puedo hacer la volatilización. La volatilización, sobre todo, para realizar procesos de selectividad o de separación selectiva, donde hago una valoración adecuada en términos de la calidad del producto que quiero obtener. Entonces hago volatilizaciones cuando uno de los metales los quiero separar. Eso lo hago, por ejemplo, con el zinc, cuando estoy haciendo la mezcla, cuando lo quiero separar del cadmio. El zinc y el cadmio tienen una diferencia importante en la temperatura de volatilización, y entonces puedo separarlos. Es un método de separación. Y de la misma manera como hago tostación, puedo hacer fusión y hago volatilización. Reductora, oxidante, puedo oxidir de aluros en función de lo que yo quiera. Sobre todo cuando tengo presencia de flúor o presencia de cloro, como por ejemplo en la metalurgia del aluminio que tengo flúor o en la metalurgia del titanio que tengo cloro. Es uno de los temas que estoy probando. Y otros temas propios, otros procesos propios de la pirometalurgia o la metalurgia extractiva de alta temperatura, son, por ejemplo, la electrolicicinia, que se utiliza en la metalurgia extractiva del aluminio, y la metalurgia que es un proceso de reducción utilizando metales como interreductores. Digamos que esos son métodos y procesos pirometalúrricos o en vía cero. Cuando los procesos los hago en vía húmeda, entonces estoy recorriendo a la hidrometalurgia, entonces los procesos hidrometalúrricos también tienen una visión bastante amplia, y entonces voy a tener básicamente en la hidrometalurgia, tengo fundamentalmente dos procesos, digamos de una manera muy general, el proceso de elixiriación, que es lo de la disolución propiamente dicha, y el proceso de la precipitación. Bien, entonces, primero obtengo un licor, o sea, yo tengo mi concentrado, mi producto concentrado, mi producto de interés, el mineral que obtengo de la mina que ya ha sido procesado, y lo voy a llevar a un proceso de delixiriación, que es una primera parte. En términos de un solvente, o sea, voy a colocar el soluto, que es el concentrado, en presencia de un solvente, que es la solución de disolución. Entonces, esa solución puede ser ácida, cuando el solvente es un ácido, puede ser una solución básica, cuando el solvente es una base, genera un producto alcalino, o puede ser una solución neutra, cuando fundamentalmente tengo una disolución en agua, que tiene un pH en él. Digamos que ese es el primer paso correspondiente a los procesos hidrometalúrricos. Y adicionalmente tengo los procesos de precipitación, que básicamente lo que hago es un proceso de, el líquido, cuando ya el líquido tengo interés, recuerden que yo lo que estoy haciendo básicamente es un proceso de separación sólido-líquido. Yo en mineral lo tengo sólido, lo pongo en solución, en material de interés, lo pongo en presencia de un solvente, el solvente extrae, es decir, disuelve el material de interés, en el caso de oro se utiliza así, por ejemplo, el líquido queda sólido, y ahí me queda un licor enriquecido. Es el licor enriquecido, lo llamamos la pregnant solution, esa solución lo que voy a hacer es que la voy a precipitar, es decir, lo que voy a hacer es que el material de interés, en la especie de interés que la tengo en solución, la voy a precipitar en fase sólida. Ese proceso se llama precipitación y lo puedo hacer básicamente, o el más común que se tiene, es el proceso de cementación, en el caso de oro se utiliza así, por ejemplo, carbón activado, lo puedo hacer por electrólisis, o sea, paso una diferencia potencial, no es el de electrolítica, con cátodano, electrolito, hago una diferencia potencial y puedo precipitar, o puedo hacer métodos químicos donde se hace básicamente un reemplazamiento en términos de equilibrio y fase. Digamos que esos son los dos procesos fundamentales de la hidrometaluría. Ahora, también, antes de precipitar, yo puedo tener unos procesos que llaman productos de purificación, porque recuerden que yo cuando hago la disolución, quizás el solvente no es selectivo, y si no es selectivo puede disolver varias especies, algunas de ellas de interés, otras no tanto, entonces hay un proceso de purificación, o incluso de concentración en términos de que quiero obtener el producto enriquecido. Cuando tengo esa condición, entonces puedo hacer métodos químicos, métodos químicos de separación, métodos químicos, perdón, métodos de cementación, hay una técnica que es la técnica de extracción por solventes, y técnicas más novedosas como los líquidos químicos, que de alguna manera lo que hacen es generar una condición de troquímica diferente, y hace que los materiales se separen. La extracción con solventes, o extracción con disolventes también es otra línea, que de alguna manera permitiría concentrar, purificar esa solución líquida, la solución perdón que tengo cargada, para después precipitarla. Digamos que eso en términos generales, son las condiciones de los métodos de metaloría extractiva. Aquí, como vimos, ya tenemos mezclados tanto los métodos electroquímicos, o sea, la electroquímica, la electrólisis, o la electrometaloría, porque la puede utilizar tanto en la precipitación, acá, de la vía húmeda, como en los juegos de electrólisis que pueda utilizar en la vía pido. Entonces, digamos que eso es un poco, de manera muy general, los conceptos que se tengan. Desde el punto de vista bio, también podemos hablar acá, la biometaloría, lo que hace, fundamentalmente, es de este mismo tipo, los elementos, los organismos vivos, como las bacterias, por ejemplo, pueden hacer procesos de disolución, ayudar a los procesos de disolución, o incluso pueden transformar las superficies de los sólidos de interés, para después entrar a un proceso de liquidación tradicional de transformarlos, o incluso ellos mismos pueden realizar una serie de actividades, procesos de interés, que vale la pena tener en cuenta. Digamos que esto es una mirada, así muy general, sobre lo que son los procesos mismos. Ya mirándolo muy, también, vamos a hablar ya, entonces, de los diferentes procesos, pues uno de los, como les decía, la vía hidrometalúrgica consiste, fundamentalmente, en la obtención de especies de interés, de minerales de interés, utilizando procesos de disolución, procesos en los cuales estoy trabajando a baja temperatura, y lo que hago es que tengo un soluto en presencia de un solvente. Esa es, básicamente, la condición de trabajo, y en ese sentido, pues, me permite trabajar adecuadamente los diferentes materiales. Bien, ya lo decíamos, entonces, la hidrometalúrgica tiene una etapa de disolución, que es la primera etapa en la que yo llevo todo a solución, es decir, a fase líquida, y me va a caer un residuo. Es muy importante, y esto quiero ser muy enfático, es que nosotros, como metanologistas, somos absolutamente responsables de todas las líneas de un proceso, es decir, de todas las corrientes. Entonces, yo soy responsable de la materia prima que entra, la debo conocer y la debo desarrollar. Soy responsable del solvente que voy a utilizar, lo debo conocer a detalle, tengo que tener claridad absoluta sobre el soluto y tengo claridad absoluta sobre el solvente. Adicionalmente, debo conocer la química de la disolución, debo ser responsable de ella. Entonces, ¿cuál es la cinética y cuál es la termodinámica que se genera en el proceso de disolución? Eso lo debo conocer con detalle. Y ahí se van a generar dos productos, un producto que es el producto líquido, que es el licor cargado, soy responsable del soluto porque ahí está la producción. Y adicionalmente, soy responsable del sólido empobrecido, o sea, de aquel sólido que ya va a ser un residuo. Ese es el segundo producto que me queda de un proceso hidrometalúrgico. Entonces, hago énfasis. Nosotros, como metalorristas, somos responsables de todas las corrientes de un proceso. Entonces, soy responsable del líquido y soy responsable del sólido que se va a ir a disponer. Al ser responsable del líquido, debo conocer cómo es el proceso de disolución para pasar de fase sólida a fase líquida. Debo conocer la composición de ese producto, de ese licor. Debo tener claridad sobre la concentración del licor para determinar las condiciones de trabajo y la composición del mismo, en otras palabras, para determinar qué pureza adquiere. Y adicionalmente, debo conocer la forma en la que la voy a separar, si requiere separación. Y finalmente, soy responsable de la precipitación. Es decir, de ese licor que tengo cargado, que tiene la especie de interés, la debo llevar a un proceso de separación sólido-líquido, donde el material de interés, lo normal, lo que pasa normalmente es que lleva a una fase sólida y me va a quedar un líquido. Y soy responsable del sólido y soy responsable del líquido. Y ya tengo varias responsabilidades. La primera, los materiales sólidos que ya no están enriquecidos. O sea, material sólido y empobrecido. Tengo que disponerlo adecuadamente en condiciones correctas desde el punto de vista ambiental. Y soy responsable, después de haber hecho la precipitación del material de interés, pero también del solvente que ya está empobrecido, de la especie que me interesa. Lo que normalmente hago es que lo llevo a un proceso de recirculación. Pero debo conocer la corriente y debo hacer el balance. Es muy importante conocer los balances de las materias sólidas. Bien, eso desde el punto de vista de los procesos hidrometalúrgicos. Este es un diagrama de flujo típico de los procesos de lixiviación. Los procesos hidrometalúrgicos, lo que estamos diciendo es que yo llevo un mineral que lo paso a un proceso de lixiviación mediante la utilización de una solución. Esto que me genera una separación sólido-líquido, donde tengo fundamentalmente una lixiviación, es decir, la extracción del mineral de interés por el solvente, me va a generar un material sólido, empobrecido o agotado, que lo debo disponer en una escombrera, en un relave, en un sitio apropiadamente dispuesto para hacerlo. Y soy el responsable completamente del tiempo. Esa es esta vía. Y la vía, entonces, adicionalmente, tengo la solución enriquecida, esa solvente enriquecida, inicialmente está impura, porque recuerden ustedes que los solventes pueden disolver varias especies, unas que me interesan, otras no. Entonces, lo que hago es un proceso de purificación. Ese proceso de purificación lo que me hace es que me generan unas impurezas que las voy a sacar, pero las debo disponer porque soy absolutamente responsable de ellas. Y me va a quedar esa solución todavía líquida, la voy a llevar a un producto, a un proceso ya de depuración final, para obtener por precipitación la especie de interés, el producto de interés, que es el valioso, que es el metal que lo voy a recuperar. Digamos que este es el compuesto que yo quiero tener, es el que me interesa tener, es el que voy a desarrollar. Este es el metal. Y me va a quisegar una segunda corriente, que es la corriente de la solución, que ya le eliminé por precipitación, le eliminé el metal valioso. Entonces, esta solución es la que llevo nuevamente a la circulación. Eso es muy importante porque hay que cerrar los escritos. Desde el punto de vista de balances de masa, es importante tener en cuenta que esta solución, en muchos casos debe, se desgasta, hay que recuperarla, no necesariamente tal como termina se puede usar. Hay que tener un control estricto de los procesos para que se pueda ser exitoso en su utilidad. Digamos que este es un diagrama de fase, perdón, un diagrama de flujo, un flow sheet, una hoja de flujo de un diagrama. Bien, esa es de la vía hidrometalógica, la vía pirometalógica también tiene pues una serie de procesos, como ya lo veíamos hace unos minutos, lo que pasa es que como son tantos, entonces a veces es muy complejo únicamente utilizarlos. Y la mayoría de las veces no son simultáneos. En algunos casos yo hago autoestación y después hago un proceso de reducción, en otros casos yo hago una calcinación y después hago otra reducción. Bueno, y así sucesivamente, recuerden que el mundo pirometalógico es un poco más complejo. Entonces, en función de lo que yo estoy desarrollando, pues voy a tener unos procesos que tienen un mundo, que es decir, unos productos, perdón, unos minerales que se pueden tratar por vía hidrometalógica y otros que se pueden tratar por vía pirometalógica. Ambos tienen sus ventajas, ambos tienen sus ventajas. Uno de los aspectos que tenemos en este cuadro son las ventajas y desventajas de los diferentes métodos con respecto uno al otro. Veamos la vía pirometalógica. ¿Cuáles son las características y las ventajas que tienen las vías pirometalógicas? Lo primero es que los procesos son muy rápidos. Es decir, la cinética de reacción en un proceso pirometalógico es muy alta, entonces es una gran ventaja. La velocidad de reacción es muy alta. Esa es una primera característica. ¿Qué otra ventaja podemos identificar en el mundo pirometalógico? Que los procesos pueden hacerse de manera continua y con altos tonelajes. Entonces yo puedo utilizar unos hornos de grandes dimensiones que hacen economía a escala y por lo tanto son muy eficientes. Entonces tengo unas condiciones de producción altas. Digamos, es un punto importante. Bien. La vía piro, como es de alta energía, me permite trabajar con materiales complejos, con minerales complejos. Ya lo decíamos ahora, la calcopirita es un sulfuro de cobre pero de hierro también. Entonces ahí tengo material complejo. Entonces yo no puedo estar eliminando únicamente cobre y quedar con el hierro. Entonces la vía pirometalógica me permite el trabajo con minerales complejos. Bien. Y adicionalmente es que me permite trabajar con materiales que no tengan únicamente una sola composición, sino que yo puedo llevar mezclas, producto de diferentes yacimientos, de diferentes composiciones y diferentes orígenes. Entonces eso es muy importante porque da flexibilidad a los procesos metalúrgicos. Digamos que esas son características que tiene el mundo pivo, ventajoso, características ventajosas, pero al mismo tiempo se pueden identificar algunas características que no lo son tanto, que son desventajas. La primera, dentro de las desventajas, que es difícil trabajar con minerales pobres, con minerales que tienen la característica de no ser muy ricos, materiales pobres y entonces cuando yo tengo minerales pobres la eficiencia del horno no es muy buena, entonces termino perdiendo dinero y eso es importante. Ahora, cuando tengo proceso pirometalógico y tengo una mezcla compleja, que ya ve que la quiero trabajar, pues yo puedo optimizar o privilegiar la obtención de uno de esos metales y el otro quizás no. Entonces es un proceso que puede ser muy difícil para obtener varios metales, para mezclas polimetálicas, por ejemplo. Es el caso de cuando estoy haciendo mezclas o menas de ferroníquel. Cuando tengo ferroníquel, muy probablemente pueda tener existencia de cobalto, pero si tengo haciendo un tratamiento pirometalógico de una mezcla de ferroníquel, muy probablemente no pueda recuperar el cobalto y entonces es un problema de la vía pirometalógica. No tiene muy buena selectividad. Bien, los procesos pirometalúrgicos es muy difícil hacerlos en una sola etapa. Son procesos que requieren muchas etapas, varias etapas. Entonces, por ejemplo, en el cobre, en la metalurgia del cobre, yo tengo un proceso que requiere por lo menos dos hornos. Un proceso de horno, un horno pirometalúrgico inicial, que es un horno flas, donde hago los procesos de función reducida, y también requiero un proceso, un convertidor, ¿cierto? Eso también me cambia durante las condiciones. Entonces, requiero varias etapas, pero es muy costoso. Bien. Y adicionalmente, pues, el horno trabaja con gases, genera generación de gases, indudablemente alta temperatura, tengo unos temas ambientales que debo corregir, que debo tener con cuidado y manejar adecuadamente. Digamos que esas son las características generales de los procesos pirometalúrgicos. En cuanto a los procesos hidometalúrgicos, igual, como en el caso Piro, tiene unas ventajas y tiene unas desventajas, digamos que las ventajas más importantes, una de las más importantes y clave, es que yo puedo trabajar en minerales pobres, minerales de baja riqueza, de baja concentración, que en otras ocasiones podrían descartarse, por otros medios no se podrían recuperar. Entonces, la vida hidometalúrgica me permite obtener producto, la posibilidad de tratar minerales pobres, y eso es muy importante. Como yo lo que estoy haciendo fundamentalmente en la vía hidometalúrgica es hacer un proceso y solución, yo puedo escoger un solvente selectivo para la mezcla que quiero, perdón, para el mineral de interés que tengo. Entonces, la vía hidometalúrgica puede ser muy selectiva, lo que no es la Piro. Entonces, la vía hidro es muy selectiva y me puede obtener un producto de unas características muy importantes desde el punto de vista de separación. Entonces, puedo separar selectivamente. Bien. Y como es selectivo, entonces, el producto que se obtiene es un producto puro, digamos, de mucha pureza, y eso es muy importante. Es una vía relativamente sencilla. Entonces, como es relativamente sencilla de operación, no tiene muchos procesos, yo la puedo hacer tecnología muy fácil. Optimizarla. Puedo hacer un control de procesos más sencillo que lo puedo hacer con la vía Piro. Y adicionalmente, pues, el tema de generación de contaminantes, pues, es mucho menor y eso es muy importante. Digamos que eso son unas características generales en cuanto a ventajas que tiene la vía hidro. Pero también tiene solo ventajas. Las ventajas son que, pues, obviamente, la vía Piro es mucho más rápida. Ya le decíamos ahora, esta puede ser más lenta. O sea, la ciencia de carga es más lenta. Cuando estoy haciendo un proceso de cianuración de oro, por ejemplo, es un proceso que me puede tomar rápida fácilmente 24 horas, o sea, de un día para otro. Eso es una desventaja, la ciencia que es menor. Yo estoy hablando de redactores que básicamente son tanques agitadores, tanques agitados. Eso puede ser una desventaja porque me baja la producción en otros temas. La vía hidro puede ser muy sensible a cambios a la composición. Cuando tenga la composición de minerales, o sea, tiene una composición. Entonces, lo ideal sería que yo tuviera una composición muy estable. Pero recordemos que venimos de un mineral, es unos minerales que vienen afectados por sus condiciones geológicas. Entonces, eso hace que el material pueda cambiar su composición y entonces la vía hidro es sensible a la variación a la composición. Bueno, ya vimos, aquí tenemos un problema de generación de residuos sólidos importantes, claro, porque el material que yo voy a lexiviar va a quedar un sólido y ese sólido lo tengo que disponer. Entonces, tenemos que hacer un proceso de recirculación, o sea, los procesos hidrometalúrgicos tienen un proceso de generación de relaves importantes y tenemos que manejarlos adecuadamente. Indudablemente, el tema de las aguas residuales es un problema que se genera en la industria hidrometalúrgica, entonces tenemos que tener un manejo muy adecuado de las aguas residuales. Digamos que eso son, en general, las condiciones de los procesos hidrometalúrgicos, de ventajas y ventajas. Bien, aquí tengo una serie de los temas de los procesos hidrometalúrgicos y hidrometalúrgicos en la de los productos que se generan. Yo puedo tener un metal en cualquier forma, en un proceso hidrometalúrgico extractivo que puede ser sólido, líquido o gas, las escorias que pueden ser líquidas. En general, en la metalurgia de los metales encuentro las matas, los space, que son bases líquidas. En los productos hidrometalúrgicos, en los procesos hidrometalúrgicos en que yo siempre tengo que determinar las condiciones en las cuales voy a trabajar para que los procesos sean sólidos. Y adicionalmente, para finalizar este primer capítulo que estamos presentando en términos de los procesos metalúrgicos extractivos, es que la metalurgia extractiva consta de operaciones fundamentalmente heterogéneas. Estaba hablando de reacciones que se dan en diferentes fases. Fases sólido-líquido, fases sólido-gas, fases sólido-sólido, fases líquido-líquido o fases líquido-gas. Los procesos metalúrgicos diferentes de los que hemos hablado se caracterizan por tener reacciones de tipo heterogéneo, que es muy importante. Bien, digamos que entonces esa es una primera condición de trabajo, digamos que esas son las características generales de los procesos de metalúrgica extractiva y con esto pues vamos a dar por finalizada esta primera sección donde hablamos de las condiciones generales de la metalúrgica extractiva. Muchas gracias y los espero en un segundo capítulo donde vamos a hablar un poco de la metalurgia de los diferentes metales. Muchas gracias y espero que les haya gustado esta presentación. ¡Hasta luego!